Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Venga chavales, bienvenidos A JJRocks Que bien, 1200 tiene Marv Oye, oye, tú ¿Por qué no tienes un título así como el de Marv, bro? Porque me ha ganado a dos finales Este hijo de la gran puta, yo tengo el de finalista Este no es de champion Empezaré a jugar solo con él Bueno, seguro que te sabe mejor Era paso, bro Luego te preguntan que por qué eres suplente Tú vas a chupar más banquillo, bro Vas a succionar el banquillo Imagínate, tú, de lo malo que eres No, no, mira, pasa ahora ¿Dene? ¿Syko? No, es que de primeras ya empieza así Es que tío, de verdad Ahora sí, ahora sí ¿Qué es? Ah, es Europa con razón Fuerza, venga Fui a gol A ver, ha sido una forzada de mierda también La verdad es que sí, pero yo pensaba que estás más cerca No te voy a engañar Cuando ha hecho eso digo, vale, esa es tuya El yupas ha yupeado Te considera mejor que nene O sea, mira, Chávez, mira, yo juego así Y soy mejor que nene, ¿vale? No va Me han pegado Operlayadísimo Nice A ver Te he pegado ¿Por qué Marvin me haya hecho un corte ese reciente? Este tío ha hecho Tóca, 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 nene Sí, sí Oye, oye, yo no creo que soy bordero Qué bien Venga Ostra No llevo Póretro por favor Vale, tenemos que conseguir Nene, pop, no hay stop De verdad No te gusto, mamá Yo no he visto mi gusto Tenemos que conseguir la copa toque, ¿vale? La copa team play Me han dado una hostión Necesitamos un team play Para que DJ Rocks pueda subir Somos una mierda, ¿vale? Ahí estoy team play Para que DJ Rocks suba clip en Twitter, ¿vale? Es que, es, voy a benchiarte este De verdad No, benchiartas tú, ¿eh? No, 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 no No sería la puta primera vez, ¿eh? Ni la última Vale, es que, a ver Hay que remontar, nada más Hombre, eso espero, vamos No, tranquilo Primera partida de DJ Rocks Primera partida de DJ Rocks Vamos a perder, bro No, no, no No vamos a perder contra Jun Además en 1700 Quiero matarte todo Hola Este tiene la copa toque Ah, Nitro, ayuda Ay, no, no 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 Ay, no, ay Ay, no, ay Buen pase, bro No va a gol, no va a gol, no va a gol Calma, calma Oye, oye Qué espectáculo que está Está durísimo, Marvy, ¿eh? No, quita con Bueno, si pueden ver mi círculo Adiós Joder, qué golazo Venga Qué golazo Ay, toma esto, ¿y qué? Confía, confía Esté atrás, estoy atrás Confía, confía, confía Ahí, 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 ahí Auxilio Sí Me peta Jujín, tío, de verdad Oper ¿N? ¿Pero este tío? ¿Por qué aquí me estás jugando? No, 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 no Tienes que ver la posición de la De, 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 de De la que venía Jujín, me cago en toda tu puta madre Ya está, ya lo he dicho Perdón, J.J.Rocks Dale, dale, ahora sí, ¿eh? Venga, toque de mierda Eres una puta mierda, ¿eh? Venga, golazo No puede ser El primer gol oficial de una ranked en J.J.Rocks Eh, 84, by the way, ¿eh? No me llaman balón esto ¿Quién lleva 84 puntos? En fin Este es Major Champion, ¿eh? Never forget No me la pasa, ¿eh? Que lo está diciendo, ¿eh? El puto Subcampeón este Mira, a menos he llegado, ¿eh? Que tú te dices la eminencia contra Zen Y subes TikToks contra el Zen El Zen lo ha zendado, tú Pero encima dice que lo ha ganado ¡Ojo! Ahí va ¡Bua! El pase medio gol, ¿eh? El pase 3 cuartos de gol, la verdad Quédate en portería Quédate en portería, vamos a parar ahí Venga, yo me quedo en portería Hago mi función No, 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 no gane eso, por favor Don't do that shit Toma, bro ¡Pua! 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 ¡Marvi! ¡Vájame la cuña! El pase medio gol, eres muy malo No, yo juego pase, yo juego pase Zen y estar bien malo Quiero la copa toque ¡Golazo! ¡Qué bien! Ah, no quita la asistencia, ¿eh? No entiendo De putísima, loco Remontando en 30 segundos Remontamos un partido de RLCS en 30 segundos Con mi equipo de RLCS Mucho RLCS, ¿eh? Sigue pensando A ver, el nombre va a ser Mi nuevo equipo Y nada más empezar Va a ser el vídeo de la presentación ¿Cómo lo ves? No, que la música tiene copy ¿Ves? Ya empezamos mal Empezamos, pero malísimo Toma, stick Qué buen pase, bro Ahí estoy No, es que a ver Yo fui a forzar, ¿sabes? Toma Yo no vuelvo Si, si, tú roba, tú roba El pase medio gol, eh El pase medio gol Yo no puedo más ya, la verdad ¡Qué loco, mi gente! No, así decirle 80 puntos Y se ha cascado 300 en un momento ¿Verdad? 280 Hago fake, hago fake, hago fake, hago fake No voy para de la vez Dale, dale Joder Puti, puti, les tengas a hacer un sitio Tengo cuatro Otra más ¿Este tía? Sí Venga ¿Marvi? Copa toque, copa toque Toma, esta aquí No puedo más, eh Me han pegado unos tío No, no, ya no estás ahí No, creo que no lo has visto, eh Sí lo has visto, pero se ha ido para la esquina Sin decir nada de más Ha dicho aquí Que no se ve adivino, tío No se va a mirar más Tienes de hacerlo ¿Derecha? ¿A ti? Sí, sí Aguanta, aguanta Ahí va, eh Aguanta, aguantame ¿Cambes? No ha aguantado, eh No, no he aguantado No he confiado, la verdad No he confiado en un Major Champion, eh Pero, bro Tú no sabes lo que cobraste, tío De verdad Deberías confiar en él, eh Deberías de él, la verdad Cobro un poco, la verdad Es un destaque para mí, también Igual cobro poco, la verdad Yo, quieras que no No cobro suficiente Por lo que sea No, mató, mató malo Un peo Otra vez mintiendo, eh Nada nuevo Bueno Tía, tía Deberías aprender un poco de mi ex, eh Pobrecita Ha fallado ¿Por qué no me perdona, eh? Dígame, dígame Dígame, dígame ¿Por qué no me perdona? Dale, dale Me avise ¿Te has escuchado ese click? Toma, Mark No ¿Me has escuchado ese click? Sí, es buenísimo Qué bien Ahora lo pongo Lo de que le hemos dado esperanza a este equipo Nah Es la primera ventura de DJ Rocks, eh Y como siempre, nene último No puede caber No, he quedado en medio, eh He quedado en medio, eh No, no ¿Ha quedado último en medio? Medio quedo yo No, medio quedo yo Sí, has quedado último He quedado en medio yo No, no, no No he quedado en último yo Lo de los cogeres yo tengo que cambiar, eh ¿Cómo se quita, eh? No sé Puedo a la derecha Dale, dale Le pongo un hostión a uno, eh Pero, pero que me vayan, Prisán me ha hecho Los dos me han hecho Prisán Quira, 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 quira Dale, dale ¿Eh? Sal, 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 salimos No me hago yo Pero Puto gordo ¿Pero por qué me pegas? No, puto gordo Sí Sí Soy muy malo, meterla, por favor Eres una puta mierda, eh Soy una puta basura, soy una puta basura Yo confío en que la metías, te lo juro Soy una mierda, soy una mierda Dale, prion Toma No se me llegó el Bueno El pase es medio igual, ahora sí, eh No te voy a engañar Que tú también eres una puta mierda, eh Por fallar eso No, a ver, a ver Sí, 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 sí Mira, tenía que ponerla muy bien, ¿sabes? Voy a tirar, espectacular Suck my cock, ¿no? Derecha, derecha Va para la derecha Chitting, bro A la mierda Hasta que vaya rebote Me ha robado el bus de la derecha ¿Cómo se llama este? Ayuda Nick Valt Vale, me cago en todo De puta madre, Nick Valt ¿Pero nos tiramos al balón o qué? No, no, a ver No sé si vean Algo, un circulito en mi nombre Estaba insultando, la verdad No te voy a engañar Pero mírale Mírale, el que estaba ahí debajo de mí ¿Qué es eso, no? Te la pongo derecha, eh La pongo derecha, no eres pa' ti Dale, bro, dale Filiquito Toma, los dos no puedo Toma Venga, Mark Do your thing Do your thing Open El pase medio igual Vaya puta mierda de pase, bro Le dará otro Descubramoslo en el próximo capítulo Mía No fake El pase medio igual Haz pinch, haz pinch Atento, eh Haz pinch, haz pinch Ahí está el pinch Al tío, tío Golazo El pase medio igual El pase igual El pase igual El pase igual Afirmativa Nene, puedo de izquierda Yo voy a ir a la izquierda Hacemos catedra Te la regalo, bro Para ti, Mark Me cago en tu puta madre Sandberg Perdón, perdón, me he alterado Vaya, eres muy grosero, eh No, no, estoy muy agresivo, eh Pido perdón No estoy teniendo modales ahora mismo Perdonad Eso pasa cuando juegas con Alan, ¿no? Pero Alguien no le sabe dar al balón, eh Seguridad Alan me transforma Dime que no parece ¿Fake in? Sí Aquí dos, aquí dos Oye, puto Sandberg de mierda Marvy El pase medio igual El pase igual, eh El pase igual Lo que jugamos, eh ¿Por qué me dices en plural? ¿Por qué dices lo que jugamos? Jager Rocks es un equipo, hermano Es verdad, eh Ya lo ves Joder de izquierda, Marvy Ya como jugaban Pesa usted, tío Hasta que sigue Chico De verdad, suéltame el brazo, tío No digo, eh No tengo gusto Yo, 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 yo Ah, tío Ah, bueno Peta, perse, tío Saiko No, no sale Ah, una puta mierda eres, eh De verdad Yo me he metido a Saikos y tú Jodete, gilipollas Sí, pero me he salvado En esa, tío También Marvy Buen flick, bro Un puto Mosty ¿Me veis? Sí, sí ¿A ver? Sí, yo te veo ¿A qué viene el puto ¿Me veis? ¿Me ayudará? ¿Estás bien, Marvy? ¿Estás bien, bro? ¿Estás bien, bro? Ah, se ha rematado Defiende Tiene otro, eh Cuidado Dale Toma Danny Toma Tiene otro Hay droga Tiene otro Tiene otro Otra Open Te lo has dicho ya, ¿eh? Me lo has dicho, ¿eh? Me lo has dicho ahora Me quita esa mierda tú Aguanta tres partidas de insultarte uno Se une el club, es que se une el club Otra vez, otra vez Ahora sí Ahora sí Ahora se la mete, ahora Te lo has dicho Qué golazo Yo no puedo más, ¿eh? Pon la derecha Ya me voy a llevar esa ya Faking Oye, tú eres una puta mierda, ¿no? No confia, no confia, fake ¿Qué va a confiar? Toma, pero fake Es que la popea pa'l lado que no hay nadie, tío Que barbaridad ¿Está bien, nene? Nada, izquierda Estoy de puta madre, ¿eh? No salimos ¡Nikmal de mierda! ¡Lo llevo! ¡Llevo las! ¡Se movió el joystick! ¡Se movió el joystick, eh! Oye, espera, espera, espera El puto joystick No, el puto joystick no me ha respondido, bro, mira Vaya puto ciego, Tom Poco a la derecha Ah, la pongo derecha, la pongo derecha Sí, sí Qué buena derecha, bro ¿Así me gusta? Toma Sí, me gusta Fuego aquí Ope Fake Qué bueno eres, take Vale, ahora con dos votos, ¿eh? No voy Sigo, sí No, no, no quiero Pero no, no... Venga Soy muy mayor, soy muy mayor Venga, tú Sí, sí, confirmo, confirmo Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, mi gente Por querer reírme de ellos Hago safety de mierda, tío Hago fake aquí Y ahí soy arreglado, tío Buena, buena No lo soy Ahora nos remontan, tranquilo Aquí vienen Oye, 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 oye Eso es correcto, eso es correcto Me han hecho el triple kick Porque me caga No puedo hacer nada, Pereira Ándale ¿Pero ese tío? Sí Simeone Estos son los Simeone, ¿eh? Oye, pero Pero que hace el puto Marco Oliéndome el culo Pensaba que de ellas, tío ¿Vos juegas con ellas? Y me la para Oye, oye, oye Dale, dale, dale Golaso Porque el tío Viniendo a matar aquí Venga Hop it Dale La popiamos Right stop Ay Qué bien Qué bien Qué bien Facilito Facilito No perdemos una más, ¿eh? Ni una más No, no, no Ni una más Esto es un best of eleven, ¿eh? No, por favor, ¿eh? Ahora Atentos a cómo cambia todo Que me has visto FK, tío Es que de verdad, tío Te voy a tener que hacer un tutorial de cómo respirar Y este tipo está haciendo un triple flip reset, ¿eh? Pero, pero, ¿cómo se hace? Creo que no puedo quitar No sé, bro Yo ya de ti ya Desde que no sabías quitar un tuit, tío Qué cosa va a pasar Hostia, soy mayor Sí 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 Joder, pesado nada todo Me pego encima Me pego encima Y bueno Someone Qué bien, nene Y otra Otra, otra, rápido, rápido Sí, sí Es campeón litro, no hay Qué golas Toma, hostia Free shot Al palo, Juanfra Hombre, si hay, pero si metes un peso Qué bien, nene Open Es que no confío, eh, lo siento mucho Ahí va Porque te lo estás diciendo, eh Ahora he dicho que me voy a poner Triger, eh He dicho que voy a hacerle eminencia Oye Toma Tú conoce que cuando yo digo que me pongo Triger Soy literalmente Zen El que le ha ganado en un tiktok No te lo creas, eh Es mentira No, no, es un secreto No, no, es mentira Es mentira ¿Hay un tiktok que hay de 6 millones de views? Sí, no, a ver Claro, si juegas contra Zen Que es literalmente tu primo Poniéndose el nombre de Zen Pues yo también, ¿sabes? Tu puta madre, ¿no? Oye, 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 que te da gana Te lo ha ganado Te lo ha ganado Te lo ha ganado de calle, vamos Eh, eh, eh Cálmense No, no, aquí Aquí, aquí Encima que te saldo el culo Encima Oye El pesado este día Cuanto empiezo a jugar como árabe todo mejor a él Pues venga No te ha parecido, me parece a mí No te ha parecido a él, chicos ¿Dirías que estás de Sole? No Ahora mismo no, porque vamos ganando ¿Ese tío? Ya no, eh, ya no, eh Ya no, eh, ya no Venga, derraga a tu, eh Marvy toxic, eh Toma, toma, toma Pefe, váme el sueldo por tóxico Vaya putt inútil, ¿quién entra aquí? Joder, esquerda, Marvy Veo a la derecha, nene, confía Ok, ok Fuck Pero tú vas con delay, eh No, a ver Con delay si voy, eh Un poco Oh, Dios mío, casi me va a meter en propia Me acabo de gastar, que bien Vienes Amber De verdad Qué cojo que tengo tú, me lo damos por culo Pero mire, mire a dónde la has puesto Hombre, claro, eh, open 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 net diría yo, eh A esa puerta derecha Dale, dale Miren Muerto Scott Anúmed No Bueno pa' Que me giro tío, lo ves que tú Le poné en la disney Ahí ya, tío Espera Mark, te voy a recordar algo eh, estoy a 150 de ping eh Si eso es verdad eh A la mente hay dos rebotes y eso, lo entiendo Pero lo mejor es que son aereos, que no se mueven y te vas a poner eso y eso que coño es eh No, no, a ver, venia lentito eh Si no tengo ni 3 tirbus Venga Mark Si viene, ganas de ganar rap rápido No ganas malos tío Bro de verdad Wake up, que se te comen Le he umpio, le he umpio Atrás tuyo y la pone vamos, a la otra puta planeta Yo no llego a eso Que bien, vaya de vida Yo si bro Coña Pepo, pepo, pepo Dale Que es esa Está ahí eh Creo que Yo no tengo gusto eh ¿Cómo no le he umpeado? Estoy detrás, estoy detrás Debería haber pushado yo eso de verdad ¿Medio? Estoy, ahí mismo Ahí no está bien ¿izquierda? A ver si lo dices, justo cuando te han dado ¿Game sense? ¿Game sense? Pedazo de mierda Yo no sé, adivino que vas a hacer semejante de mierda ¿Game sense? ¿Game sense? Oye, oye, oye ¿De verdad? Te has pasado eh, te has pasado también eh Ya me he tropeado eh Al pie Que reflejos eh Bueno Tiene cositas eh Es horrible bro ¿La ves? Te lo he dejado y Wele, 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 wele Digo, te has pasado eh, te has pasado eh Quinto, 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 quinto Oh La verdad es que si eh La verdad es que te has pasado eh Vamos follá bro además Osea me estás solo tú Basta, basta, basta No no Que boladón tú, que barbaridad Yo se los he dicho, soy senador. No puedo pelear la titularidad, eh. ¿Pero qué estás pegada? ¿Cómo estás echando? ¿Qué es por culo? Bueno, yo también. ¿La sabes? Sí. No. Pero apareció ahí una puta piedra, ¿sabes? Es cierto. ¡Noooo! ¡Me han matado! Oye, ¿qué ha pasado? ¿Me conviertas malos? ¿Qué tal no sabes de quién no era nadie? Pero es que me han matado, bro. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo sale así, tío? Yo estoy malo, ¿deja? Empezando atrás. Bueno, me han matado tryhards, eh. Toma. Está en su casa. Nice. Derecha. Nice, bro. We got this. No es tu finta mal, eh. Ah, pero tú esa edad es. ¿Qué hora la sigues? Y me pongo medio. ¿Pero este tío? Vale, vale. A ver. Voy a ganar el shaki. Sí, sí, sí. Y ganamos la partida, ¿vale? A ver. Sí, sí, sí. Me han robado. Está duro. No, no, no. Dale, dale. ¡Madre mía! Ayuda, ayuda. Me he cagado, me he cagado, eh. Entra en pánico. Entra en pánico escénico. Entra en pánico escénico. Open, open. Mete, mete, pégale, 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 pégale. No, es que no se ha movido, eh. O sea, literal fue recto. Dale, por favor. Fue bien. Fue bien. Te va a ganar, eh. Sí. Es que no compré ni una, tío. ¿Qué golas? ¿Eh? ¿Marc? ¿Qué parado? ¿Qué parado? ¿Qué parado? ¡Ay, ya puedo! ¡Qué golas! Qué golas, oro. Qué golas, oro. Es que está todo calculado para tirar así, eh. Mira dónde la he puesto. Espera. ¿Qué parado? Nada. De puta locos, hermano. No. Mente superior, si me preguntan, eh. Mente superior. Es construir diferente, eh. Está bien diferente, eh. Está bien banquillo. Es mi escalita. Qué bien.